Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Alan. Y yo soy Pablo. Y bueno, ¿qué delicia podemos hacer para el día de hoy? Mira hijo, hoy vamos a hacer hummus, que es una receta a base de garbanzo, que es originaria de la cocina árabe. Nosotros, como siempre, vamos a hacer nuestra versión. La vamos a bolizar por un lado con puré de calabaza y por el otro con palta. ¿Qué me decís? Buenísimo, papá. Entonces, hoy en Patalma, hummus. ¿Nos acompañan? Para nuestro hummus, lo primero que vamos a hacer es dejar en remojo los garbanzos, mínimamente por 8 horas. Nosotros los dejamos de un día para el otro, durante 24 horas. Una vez hidratados, los vamos a escurrir. Y luego los vamos a cocinar en abundante agua. Le agregaremos una cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto lo que va a hacer es que estén bien blandos. Una vez que rompe hervor, los vamos a cocinar aproximadamente por 20 a 30 minutos, hasta que quede bien tiernos. Una vez cocidos, los escurrimos. Y los llevamos a una fuente, para que se enfríen. Y podamos sacarles las cáscaras, para que queden más cremosos. Bueno, una vez que ya tenemos nuestros garbanzos cocidos y pelados, los llevamos, los colocamos, yo lo voy a colocar en la licuadora. Si no tenés licuadora, lo podés hacer en una procesadora o con un mixer. Después le vamos a agregar un ajo. Yo ya le saqué el brote, es lo que generalmente a veces te hace un poquito mal, así que también adentro. Le vamos a agregar 4 cucharadas de aceite. Yo le estoy agregando aceite de oliva. Si no tenés, le podés agregar cualquier aceite que a vos te guste. Voy dejando así para que se vaya. Ahora le agrego el jugo de medio limón. Le voy a agregar una cucharadita de tahini. Le va a dar un sabor especial. Si por último, le voy a agregar sal. Sal a gusto. Me faltó un poquito de decirte, voy a agregarle también, me olvidé. Media cucharadita de comino. También le va a aportar un sabor. Yo esto lo voy a dividir en dos, así que si vos querés agregarle otras especies y no vas a hacer dos gustos, como vamos a hacer nosotros, no hay ningún problema. Ahora cerramos y comenzamos a procesar. Una vez que los estamos procesando y vemos que está un poco pastoso, lo aligeraremos con un poco de agua. Está riquísimo, está cremoso, la verdad. Así solo ya lo podés servir. Yo ahora lo que voy a hacer es combinarlo con un puré de zapallo que tengo y con una palta. Así que lo vamos a dividir y ya lo hacemos. Bueno, vamos a dejar este. Este lo vamos a hacer con palta. Este que ya lo tenemos en la licuadora. Ahora, yo tengo un puré de zapallo. Lo que voy a hacer es mezclarlo y vamos a tratar de darle un color a nuestro humo. A ver. Si no tenés puré de zapallo, directamente lo podés hacer como ya te dije, el mismo color natural del humus. Yo, es para agregarle otra textura y otro sabor diferente y a su vez color. Así que bueno, ahora vamos a ver a terminar como ya. A verle. Y ahora le voy a poner un poquito de pimentón ahumado. Le va a aportar color y sabor. Vamos otra vez. Y bueno, ya tenemos nuestro humus con zapallo con un color diferente. Fijate. Bueno, como verás, tenemos el humus de color natural, tradicional y el humus con color de calabaza, un pulé de calabaza, zapallo o de zanahoria. Bueno, ahora también vamos a aderezar este. Le vamos a dar un sabor y un color con una palta. Vamos a agregar la otra preparación que tenemos. Como te decía, le vamos a dar un sabor y una textura diferente. Bueno, ahora sí, vamos otra vez. Tapamos. Bueno, una vez que ya lo tenemos, fíjate, le damos un poquito más. Otra vez. Bueno, ahora sí. Mirá. Textura y color. Así que ahora lo preparamos, lo decoramos y a comer. Para la decoración optativa utilizamos garbanzos tostados, aceite de oliva, hojas de perejil, unos cubos de palta y pimentón ahumado. Bueno, aquí nuestro resultado de la receta de hoy. Humus de palta y de puré de calabaza o zapallo. En sí, esta es una receta muy simple, muy rica y sobre todo saludable. La podés acompañar con carnes, ensalada, untar panes o lo que más te gusta. Pero como siempre te digo, no la dejes de hacer. Y bueno, ahora, ahora me toca a mí. Riquísimo. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.